¡Hola, hola! ¡Hola, hermano! ¿Qué tal, Benito? Hace mucho tiempo que no te veía. Nos quedamos dormidos en un banco. Sí, y estamos aquí en este callejón porque vamos a hablar de cosas turbias. Te comento, hoy va a ser un día especial. ¿Y eso? Tengo cosas planeadas. ¿Qué cosas? Tú sabes que yo, pues no tengo trabajo, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué pasa? No es que no tenga trabajo, sino que yo cobro por dar consejos de vida. Soy, como podríamos decirlo, freelancer. Yo cobro 10.000 euros por cada consejo de vida. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como todavía no he tenido ni mi primer cliente, necesito encontrar a alguien que esté dispuesto o que esté en necesidad de consejos de vida. Ah, pues yo sé a quién puedes darle consejos de vida. ¿A quién? ¿A quién? Tú sí, F. Ya está, chavales. Nos vamos a hacer millonarios dando consejos de vida. Hola. Comisario. Señor agente. ¡Señor agente! Hola. ¡Hoy va! ¿Me griten, hombre? El señor agente. Señor agente, ¿se acuerdan de nosotros? El que me robaron en el coche. ¿Se acuerdan de nosotros? Mi hermano da consejos de vida, pero obviamente cobra por ellos. Como yo a usted le conozco, pues quería que fuera su primer cliente. Yo pago y él me dio un consejo de vida. Eso es. Son buenos consejos, te lo digo. Pero tienes que pagar antes. Tienen que ir los otros porque, claro, el consejo de vida es para ti solo. ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale. Venga, señor agente, que le voy a dar su consejo de vida. Gracias por ser mi cliente. ¿Qué consejo le doy? Vale, señor agente, ¿está usted listo? Este consejo ha costado la muerte de 30 personas, así que aprécialo. El consejo es nunca le comas el culo a un pato. ¿Por qué? Ah, eso ya averígualo. Pero ese es el consejo, ¿eh? ¡Adiós! Bueno, mira cómo iría el culo a un pato. Ya está, chicos. Dos mil euros. Lo voy a ingresar en la cuenta. Tío, tío, ya está. Tengo mi primer cliente. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Le he dado el consejo de vida y ha salido corriendo porque quiero ingresar esto en la cuenta, tío. ¿Qué consejo de vida le has dado? Ah, tío, ¿quieres el consejo de vida? Pues paga. No, no, yo soy tu hermano. No, 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 no. En los negocios no hay. ¡Eh, eh, eh! Toma consejo, toma consejo. ¿Quieres un consejo? Pues toma consejo. ¿De qué vas, hermano? ¿De qué vas? Los familiares ven a un autónomo iniciando su negocio y ya se quiere aprovechar diciendo que le hagan descuentos de familia. Pues no, tío, pues no. Yo necesito sacar adelante un negocio. Tengo impuestos que pagar. Yo descuento no. Te he dicho que me lo de gratis. Pues ya está, peor aún. Yo te daría un consejo de vida si me pagases. Si quieres te hago un descuento. No, 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 no. Ese no era el trato. El otro día mientras me tomaba tres setas nue... ¡Ah! ¡Adiós, hermano! Me llevo el dinero. ¡Ah! ¡Déjame! Yo por lo menos estoy ganando dinero. ¿Tú qué has hecho desde que has venido a esta ciudad? ¡Nada! Tengo una idea. Como sabrás, yo tengo un Bugatti de coche. Necesito ir a la comisaría a poner una denuncia y buscarle. Y una vez que lo encontremos, vamos a ir a dar consejos de vida a la gente que nos encontremos. Pero, 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 a ver. ¿En qué momento he dicho yo que te acepto en mi negocio? ¿Quieres ser mi socio? Hombre, si me aceptas como socio sería increíble. 50, 50. Pero tienes que hacer una inversión inicial en mi negocio de consejos de vida. Pero, vamos a ver. La inversión inicial son 20.000 euros. ¡Como! Claro, es que ya es un negocio que estará dando dinero. ¡Pero que te estoy ofreciendo mi coche! ¡Ah! Es verdad, es verdad. ¡Calla, hermano! ¡Déjame! ¡Ah! Eh, esa persona puede haber dejado mi coche en medio de la calle y me lo pueden haber incautado. Entonces, a lo mejor si vamos a la comisaría me sacan de dudas. ¡Venga, vale! Te hago caso, te hago caso. Voy a buscar otro cliente. Tú eres mi publicista. Yo soy tu chulo. Eh... No, porque no cobras comisión. ¡Señor agente! Estará por fuera. Yo creo que el señor agente ha huido. Voy a buscar un pato. ¡Oh, es verdad! Ya sé por qué no está el policía en la comisaría. Ha ido a buscar un pato para comprobar por qué no hay que comerle el culo a un pato. El policía es un vicioso. Voy a robar un coche. ¡Hala! Ya estás delinquiendo de nuevo. ¡Que somos legales, hermano! Solo estafo a gente con mis consejos, pero ya está. ¡Hermano, mira! ¡Pues he encontrado! ¡Una casa! ¡Mi casa! ¿Te acuerdas cuando dijiste que no teníamos casa? Solucionado. ¿Ves cómo mi negocio ya está dando sus frutos? Acabamos de empezar el negocio y ya tenemos casa. Oye, hermano. Dime. Tenemos que movernos. ¿Ya te quieres ir de casa, tío? Me quiero independizar. Pues mira, yo te digo una cosa. Esta es mi esquina y esa es la tuya. No lo veo. Pues te j***es, porque sí es así. Yo soy el jefe. Yo he decidido. A partir de esta línea... Ese lado es mío y este lado es tuyo. Vale. Pues a partir del sofá molón que hay detrás mía en adelante es todo mío. Espera, espera, espera. ¿Cuál, cuál, cuál? No, 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 no. Me estás timando. ¿Cuál? ¿Este? Ese sofá de ahí es mío. No, 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 no. Yo digo, yo digo a partir de aquí hasta la columna. Esta es la frontera. Vale, de acuerdo. Pero como bien sabrás, yo soy de saltarme la frontera. Eh, no, 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 no. Tú te tienes que quedar en tu lado. De hecho, ahora mismo estás en mi lado. Así que ve a tu lado. No, 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 no. De hecho... ¡Primer aviso! ¡Segundo aviso! ¡Tercero aviso! Venga, venga, vete a tu lado. Este carrito es mío. ¡Que no es tuyo! ¡Que este carrito está en mi lado! ¡Ve para allá! No, 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 no. El sofá está en tu lado y dijiste del sofá en adelante. Claro. El carrito está en mi lado. Este es mi lado. Este de aquí es mi lado. Si te das cuenta el sofá y la columna hacen una línea. Mira, el carrito está en mi lado. Me estás haciendo la picha a un ocho. Pues nada, me quedo en tu lado. Te jodes. Oh, mira. Estoy en tu lado. Mira lo que estoy haciendo en tu lado. A partir de ahora todos los lados son míos. Pues nada, pues nada, vale. Te quedas con toda la casa, vale. Me echas de casa y luego querrás parte de mi negocio. Una historia triste de cómo dos hermanos se independizaron y al final las diferencias entre ellos hicieron imposible una convivencia buena. Vamos a mirar para ambos lados de la carretera, cosa que mi hermano no está haciendo, ¿vale? Pero miramos a ambos lados de la carretera y cruzamos cuando no pasan coches. Hola, buenos días. Buenas. Vengo a sacarme la licencia de armas. No se puede, necesitamos tres meses. Ah, vale, gracias. Todo va de mal en peor este día. Yo solo quería un arma. No puedes tener un arma. Es que no me he dejado hacer nada. Es que para ser pecado, Fiti, no se puede cometer ningún pecado. Tío, todos son muy normas, normas, normas. Madre. Tío. Tiene la cara de señor, tiene la cara. Están riendo de mi cara. Hola, disculpa. ¿Qué es lo que? Hola, pero háblame. Hola, 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 pero estoy andando más recto. Déjame, hombre. Yo voy en esa dirección y yo la sigo. No, no, no. Sí, tío, es que nací de lado. ¿Cómo? Espérate. Benito tiene una cara difícil. Hay que admitirlo ya. Mirarle la cara. Yo también me metería con él. Tiene que ser policía. No, 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 no. Porque si no me van a pagar dinero. Yo no quiero que me paguen dinero. Yo quiero ganar mi dinero de forma rara. Vamos a ser millonarios, chicos. Con consejos de vida. Hola. Ah, hola. Joder, que no te escuchaba, hermano. Hola. Ya te has drogado. Ya te has drogado. Qué feo. Hermano, hola. Necesito que me lleves al banco. Adelante. Hola, banco. Vengo a que me robes. Depositar. Hola. Ole, ya he depositado el dinero. Vámonos, ya soy más millonario. El negocio de consejos de vida solo está despegando. Llévame al sitio para coches. ¿Vas a comprar un coche? Tengo que mostrar la apariencia de un millonario para que la gente confíe en el negocio de consejos de vida. ¿Qué clase de negocio exitoso tiene un Peugeot? Pero a ver una cosa, no tienes carnet. Me da igual. Vale, no, espera, espera. Acabo de notar que antes de comprar el coche tenemos que ir a comer. Quiero una hamburguesa para mi barriga. ¡Puedo comprar pan! Estoy comprando mucho pan. Ya no tengo hambre. Puedo ahorrar este pan para otro día. También tengo un dildo. A verlo. Supuestamente es un dildo, pero yo creo que Dani me estafó. Ah, eso. Eso es un dildo. ¡Pero coge el dildo! No me deja. ¿Me estás tirmando? A mí tampoco me deja, ¿eh? Ya está, me he quedado sin dildo por tu culpa. ¡Mierda! Pues nada, dejamos un dildo aquí en la tienda. El próximo que entre va a estar como... ¿Qué coge? ¿Por qué hay un dildo? Te señalo y tú vas, ¿vale? Venga, de acuerdo. Ahí venden porros. Ahí venden coches de lujo para representar mi negocio. ¡Ah! ¿Qué nombre le pongo a mi negocio? Tiene que ser una marca que se identifique conmigo. ¡Los Beniconsejos! ¡Oh, Dios mío! Ya está, los Beniconsejos. Esa es mi empresa. No lo puedo comprar con dinero normal. Vale, a ver, que esto es solamente para gente que da dinero. La ciudad, para los corruptos. ¡Vaya por Dios! ¡Joder! Hay que ser corruptos. Hermano, tengo una necesidad muy grande. Necesito porros. La cosa es que no sé a dónde hay que ir. ¡Hola! 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 Una duda, ¿dónde se vende porros? Por ahí. ¡Ah, gracias! ¡Vamos por ahí! ¿Dónde te han dicho? Por ahí. Ah, vale, pues vamos a por ahí. Me juraría que tenía unas setas. Lo que pasa es que creo que ya no están. Y las han robado en el hospital, tío. ¡Ah! A ver si voy a tener que ir al hospital a reclamarlas. Vamos al hospital a reclamar las setas que no te han robado. ¡Venga, te lo indico en el mapa! Ahora te has saltado el semáforo. ¿A ti dónde te han dado el carré? En la autoescuela de drogadictos. Ah, vale. Eso explica todo. Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, mi hermano aquí tiene algo que decir. Ah, no, no, no está bien. Ah, sí. Tiene algo que pediros. Ustedes me han robado mis setas. Ah, bueno, eso no he sido yo, así que... Aunque no haya sido tú, estás obligado por ley a proporcionarnos setas o alguna droga de equivalente, eh, rango de droga. Eso es verdad. A ver. Según la cláusula 27 de la ley orgánica de la Pecado City S.A. S.A. Tienes que proporcionarnos S.A. Continúa, continúa. Tiene que proporcionarnos una droga de equivalente sustancia. ¡Sustancia! Eh, me están pidiendo droga. ¿Cuánta? ¡Mucha! Yo me voy para allá, ¿vale? Y como que... ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! Pero que, eh, que según la cláusula 28 tiene que proporcionarnos la droga. Lo primero que quiero hacer es probarla. El primer probamiento es gratis. No, pero yo la tengo mojadita. ¿Cómo que mojadita? Pero a ver, a ver, a que nosotros somos clientes. Queremos consumirla. Claro, claro. Clientes del hospital. Bueno, claro, el hospital tiene mucha droga, ¿no? Espera, espera, espera. Creo que me está ofreciendo un... ¡Huy va, huy va, huy va, huy va, huy va! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¡Le están secuestrando! Llamo a la policía ahora. Señor doctor, ¿usted nos puede proporcionar morfina? No. Según la cláusula 87 de la ley orgánica de Pecado City, los sistemas auxiliares, de servicios auxiliares de la ingeniería aeroespacial, tienen que proporcionarnos droga. Mira, mira, aquí está esta cláusula. Ahí, ahí, mira. Espera, ahí. Ahí está esa cláusula. Soy abogado y eso no es una cláusula real. Por favor, toméselo en serio, por favor. ¡Ay! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Ha sido, si queréis, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Mi sangre de abogado y mi sed por la ley ha hecho que le pegue un puñetazo. Eh, su compañero se ha ido con un amigo mío, ya que ya se le voy a pegar una paisa. Puedo ir por aquí igualmente. Vale, vale, perdón, te dejo en paz. Gracias. ¡Pobre chaval, tío! Está como, gracias a Dios que me dejan paz. El señor drogadicto nos va a proporcionar droga. Vale, vale, me parece bien. Yo solamente quiero conocer a la gente que tiene dinero para venderle consejos de vida. A ellos es a quien se los viendo más caro. ¡20.000 el consejo! ¿Y a dónde nos está llevando el señor drogadicto? ¿Nos estás llevando a tu casa? Sí. ¿Quieres tema, eh? ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡Pero qué lujos! Esto está muy vacío, eh. Carlos, no seas maleducado. No critiques si te han invitado. Mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Eh, 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 estoy perdiendo vida, estoy perdiendo vida. Eh, necesito beber. ¡Ah, espera, que voy a beber! ¿Cómo se me bebía? ¡Ah! ¡No! Necesitaba beber agua. Creo que mi hermano ha muerto. ¿Está muerto? Creo que sí. Pues venga, nos le llevamos. ¿Será el mismo médico? No creo. A ver, tienes ahí. Te dejo aquí un regalito, ¿vale? Ah. Es el mismo de antes. Sobre dos y soquecido. ¡Hala! Que lo drogadicto es mi hermano, yo solamente... Nooo. Me he bugueado. ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada. ¡Ya está! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha revivido, Jesúsito! Estoy en casa ajena. Hermano, no te vas a creer esto. ¿Qué te pasa? Me he muerto, ¿vale? Pero de repente, Jesús me ha revivido. Me está comunicando mi hermano que Jesús le ha revivido. Y que está en una casa. Sí, en una casa de un extraño. Y quiero empezar a robar cada minuto que no me recoja alguien, voy a empezar a robar un objeto. ¿Eso lo tengo que comunicar o no? Eso no, eso no. Eso es secreto, eso es secreto. Pues estoy con el tío de antes, así que le digo que vayamos para allá. ¿Puedo robar? No, no. ¿Por qué no me deja hacer pole dance? ¡What the fuck! ¡Qué coger! ¡Qué what the fuck! ¡Qué ha... ¡Ay! Ojalá entre por la puerta ahora y vean este panorama, tío. ¡Hermano! ¡Hola, guapos! ¡Hola, chato! ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Uh! ¡Hala, hala! ¡Hermano, baila conmigo! ¡Olé! ¡Ua, no, va! ¡Mira los pasos que me enseñaste! ¡Oh, Dios mío! ¡Olé! ¡Olé! Estás orgulloso de invitarnos ahora, ¿no? ¡Vámonos! Pero, dame el número. ¡Olé! Te estás mirando muy arriba, te estás mirando muy arriba. ¡Apunta! ¡Vale, dime! ¡Apunto! ¡Ahora sí puedo! ¡He robado! ¡El baile era un engaño para robarle! ¡Claro, es que soy un maestro estafador! ¡Alterra, que te vayan, nos da droga! ¡Ahí tenéis! Coge un poco de la mojadita. Te la doy yo, espera. ¿Se le dará cuenta que le falta? ¡Vale, venga, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Jalvarez! ¡Jalvarez! 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 ¡A cada persona que nos encontramos se une a nuestro gilipo! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo me voy de rumbo! ¡Ven, hermano, hermano, hermano! ¡Tengo un secreto! A ver, hermano, he cogido co... ¡Uuuu! ¡Dame un poco! ¡Eh, no, 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 no! ¡Pero dame un poco, que quiero consumir! ¡Que no vamos a consumir! ¡Que hay que vender! ¡Que somos hombres de negocios, no drogadictos! ¡No, yo sí que soy drogadicto! ¡Tú, pero yo no! ¡Yo soy el que tengo la co... ¡Yo quiero hacer negocios! ¡Eh! ¡Este es mi hermano! Buenas, encantado. ¿Quién eres? Señor Calvo, se llama. ¡Ah, señor Calvo, encantado! Tu calva parece tu cráneo. ¿Te gusta? Sí, sí, está impactante. ¡Hermano! ¿Pero qué le ha pasado? Señor Calvo, ¿qué le ha hecho? O sea, se ha desplomado delante mío. No sé qué le ha pasado, la verdad. ¿Qué le has hecho, tío? Admítelo, ¿qué le has hecho? ¿Por qué me has tomado? Por un calvo. Es verdad. Soy un hombre trabajador. ¿Qué calvo? También. Pero, pero, ¿por qué te has puesto la calva blanca? Me quería teñir un poco y me ha gustado, la verdad. Así blanco. ¿No te gusta a ti? Ah, pero ¿qué es un tatuaje? ¿Qué tatuaje ni qué tatuaje? Que es mi pelo teñido. Ah, que es tu pelo, entonces no eres calvo. No, pero a ver, o sea, es que entonces, si yo he dicho, eres calvo y tú me has dicho también, ¿por qué has dicho que sí? Si tú me quieres considerar calvo, pues allá tú. Entonces eso es mentirme. ¿Mentirte de qué? Que me has dicho que no eres, que eres calvo. Que lo soy. No eres calvo. Casi. ¿Tienes pelo? ¿Eres un mentiroso? ¿En qué más me has mentido? ¿A que me has mentido también en lo que le ha pasado a mi hermano? No. No, ¿y cómo me fío yo de ti si ya eres un mentiroso? Vendo consejos de vida. ¿Y que tú eres millonario o algo de eso? ¿O qué? Eh, sí, la verdad es que me va muy bien el negocio. ¿O eres millonario? Ah, no. Se para decir que estoy ahí, ahí. Ya, te he visto ahí con el Range Rover, madre mía, ¿eh? Controlas, controlas. Y no es el único. ¡Debes ser el millonario mentiroso! ¡Otra vez me mientes, madre mía! ¡Un helicóptero! ¿Qué dices? ¿Qué hace un helicóptero de la policía? Róbalo, pero ¿cómo lo voy a robar si está volando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un helicóptero ahí? ¡Sigue ese helicóptero, hermano! ¡Sigue el helicóptero! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Míralo, míralo! ¿Qué le pasa? ¡Es un helicóptero, tío! Parece una mosca. Quiero robar ese helicóptero. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo! Va en dirección contraria. Tú, a ver, el calvo te ha caído bien. Estaba intentado que me mentir a droga. A mí me ha parecido muy soso, tío. Es un mentiroso compulsivo. Yo tenía palabrada la droga con él. Ah, o sea que sí que era el narcotraficante. ¿Ves? Otra cosa que me ha mentido. ¡La poesía, la poesía! ¡Ay, ay, ay, ay! Nunca he visto un helicóptero de cerca. ¡Señor agente! Me estaba siguiendo desde el cielo. A ver, teniendo en cuenta que usted y el autopista se metió un poco en dirección contraria, ¿sabes? Pues... No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo le he visto desde los cielos que me estaba siguiendo. Usted iba en dirección contraria. Entiendo que tenía dirección contraria de la autopista y luego ha dado la vuelta. Pero usted se ha metido en dirección contraria. Que sí, que sí, que sí, que sí. Mira, esa cámara graba. Esa cámara graba. Esa cámara ve cosas. Tío, que ya lo sabemos, eh. Caballero, el chaleco. ¿Qué pasa? ¿Qué chaleco? El chaleco. Le digo a este hombre, se quito el chaleco. Me quedo sin camiseta, bro. ¡Oh, qué sexy! A ver, si es que lo tengo que llevar puesto. ¡Oye, el coche! ¡Eh, eh, el coche! Toma, señor, le voy a dar la factura, ¿vale? De que tiene que pagar. ¡Hola, mi coche! ¡Ya decía yo que era un coche buceo! ¡Me han dado un dildo! ¡Pero por qué no me da dildos, tío! ¡Hermano, corre, corre, corre! Tío, ¿cómo voy a correr si está el tío mirándome? Tiene una mirada muy intimidante. ¿Podemos por algún casual sobornarle? ¡Nope! ¿No quiere usted un consejo de vida? Primero, no puede sobornar al mecánico. Segundo, no puede sobornar al jefe. Póngase contra la paleta. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El jefe! ¡El jefe! ¡Esta, esta, mire! ¡Que no, que no, hermano! ¡Es el jefe de los mecánicos! ¡Es insopornable! ¿Cuánto necesitas? ¡3.000 para ser la cura! ¡Oh, madre mía, chao! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, pero qué está pasando aquí! Y así, chavales, es como nacen los coches. ¡Tres coches! Seguro que uno le sobra. ¿Me puedo llevar uno? ¡Quieto! Me voy a llevar uno. Ya que hay tres, pues uno sobra, ¿no? Sí, sí, uno sobra, vamos. ¿Necesitas los dos? Si no, son míos. ¡Ah, vale! ¡He robado un coche! ¡Que no lo he robado! ¡Habían tres! ¡Le sobraba uno! ¡Ay, pobrecillo el chaval del hospital! ¡Madre mía, que le ha pasado a mi hermano! ¡Segundo me lo ha atropellado! ¡Me lo ha atropellado! No hay ningún sanitario, ¿eh? ¡Ay, qué hacía un montón! Pues yo creo que vamos a tener que rezar a Jesúsito. A mí antes me sirvió. ¡Ah, vale! Déjeme lo suelo. ¡Oigo! 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 ¿Qué has hecho? ¿Acaso no has rezado a Jesúsito? ¿Y has rezado a Satanás? Venga, únete a rezar conmigo a Jesús. Venga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Creo que me he saltado unos cuantos párrafos, pero bueno, sirve. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hago milagros! ¡Hago milagros! ¡Hago milagros, tío! Gracias, señor Alex. Gracias, hermano. Pero si la señora Alex no ha hecho nada. Ha sido Jesús. ¡Míralo, míralo! ¿Es de tu coche? Sí, tío. Tampoco es rentado, ¿no? Lo voy a llevar a reparar. ¿Es legal? A ver, es que había tres iguales. Yo he preguntado si me podía llevar uno y me han dicho que no eran suyos, así que me he llevado uno. ¿Ha robado el coche? ¡No lo he robado! ¿Quieres que te lleve a casa? Eh, por favor. Te dejo en tu lado. Gracias. ¡Ah! 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 Este es tu lado. No, este era el tuyo. No, este es el mío. Este de aquí. ¡Este era el mío! No, dijiste. Del sofá. ¡Ah! Este es mi lado. ¡Que no, que este es el mío! Este es mi lado, que tenía calefacción. Pues voy a dormir aquí. Pues yo duermo aquí. Venga, anda. Buenas noches, hermano. No, 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 no Gracias por ver el video